¡Suscríbete al canal! ¡Ganar! ¡Ay, qué pena, tío! O sea, era buenísimo la de mi compañero ¡Uf! Vale, vale, menos que la despejado O sea, sabía que venía el tío, pero no sabía que venía tan cerca Bueno, en fin, venga, vamos, a ver, cuidadito aquí, cuidadito aquí ¡Oh, yo, yo! Vale, bien sacada, compañero, bien sacada Venga, va, chicos, que no quiero perder O sea, es que no quiero perder ningún partido porque Quiero subir de división ¡Ay, que me he chocado con mi compañero, pero creo que la puedo... ¡Ay, no, tío! Me he chocado con mi compañero y ya Me... 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 ¿Cómo decirlo? Me he descuaringado totalmente No sabía dónde está la pelota y nada Bueno, en fin, venga, vamos, a ver, compañero, cuelgala, dale fuerte ahí ¡A ver, dale, dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale! ¡Y, casi! Vale, a ver, cuidadito ¡Vamos, compañero! Mira, tienes a huevo, tío No Aquí está el otro Bueno, en fin, chicos Pues nada, estamos aquí en este mapa Que la verdad es que este mapa es uno de los que menos me gusta y menos de noche, la verdad Me gusta mucho más el otro que esta... ¡Uy, chaval! Iba para adentro, eh Creo que iba para adentro Vale, ahí está, la sacamos Ahí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Ahí está, mira, qué buen cuelgue Esa, el compañero, no, no la remata, no llega Vale, oye Está sonando la play en plan el ventilador a tope, no sé por qué Hace frío en la habitación, no lo entiendo Se está como recalentando, tío O sea, si el vídeo termina aquí es porque la play se... se me ha muerto A lo ojo con este tío ¡Oh! Vale, la bloqueamos ahí un poquito, perfecto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo... Vale, buena, compañero, la tienes y la tienes Eso, gol, eso tiene que ser gol, eso, gol ¡Hostia, qué sale, tío! Bueno Vale, espérate, espérate, espérate Está complicado, eh, o sea, la cosa está muy complicada ¡Ay, Dios, ay, Dios! La saco para allá, la saco para allá, la saco para allá Ahí estamos Vale, está complicada la cosilla, eh Cuidadito, cuidadito, que la van a rematar al momento que me ponga esto más fuerte, eh Ahí está Vale, venga, está la... ¡Esa es muy buena, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero cómo no puedo entrar, tío! ¡Pero cómo no puedo entrar, tío! De verdad, me cago... Compañero, no me quitan el nitro, desgraciado Tío, no ha entrado de milagro, chicos Era buenísima Vale, vale, tranquilo Cuidado con la remaja ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Vale, ahí está, ahí está, ahí está Buenísima, buenísima Nos la llevamos, nos la llevamos, nos la llevamos Sí, 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 sí Y la fallo Y la fallo Es que tengo... Es que he citado todo, de verdad Tranquilo que está la... Ahí está Ahora se juntaba la vencida Es que, claro, es mi primer partido, chicos Es mi primer partido del día Y, claro, pues... Quiera que no, pues... No he calentado En fin, ha sido buenísima, tío La salvada, o sea, la salvada ha sido la caña, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¿Cómo he reaccionado ahí rápido? He utilizado el turbito Bueno, en fin, venga Pues vamos a 1-0 Cosa que mola bastante Y vamos a ver si conseguimos ganar el partido Lo he dicho Es que quiero ganarlo todo O sea, no quiero perder ninguno Vale, a ver Cuidadito Vale Ahí está, la colgamos ahí fuertecito Vamos a ver ese rebote para dónde va ¡Vamos! No sé si mi compañero la consigue rematar De alguna manera, no O sea, allá van Vamos a ir a por un nitro, chicos Ya sabéis, lo típico El nitro es Una Ventaja muy grande Vale, buena, buena, buena Nos la llevamos Dale, compañero, dale Vale, vale, está bien, está bien A ver si la cuelga el compañero bien ¡Uff! La quería rozar con la parte de abajo para Intentar... Es que no había ángulo, tío No había ángulo, en realidad Vale, vale, tranquilo, tranquilo Dale, compañero Cuelga la fuerte Cuidado, cuidado con esta Cuidado con esta Vale, nada Ni la he frenado, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidadito, cuidadito, eh Ahí está, qué buena sacada Qué buena sacada Qué buen despeja del balón Que hemos sacado ahí Vamos llamándola por aquí Ahí está Los regates, chicos Momento regate Vale, momento regate una mierda Vale, bien, bien A ver esta que hacemos con ella La puedo meter Uy, el pase perfecto No, un poquito largo Bueno, bueno, bueno Queda un minuto de 25 segundos Y vamos 1-0 No digo más No digo más Ojo con esta pelota Ojo con esta pelota Ojo con esa pelota Uf, chaval Ahí está Es que era buenísima, tío Mi pelota era buenísima Se me ha dado un trato de milagro Pues perfecto, chicos 2-0 Esto ya la verdad es que se Se les pone muy cuesta arriba A los del otro equipo, la verdad Meter dos goles en 1-15 Pues le va a costar un poco Bueno, 1-16 ahí para hacer exactos Pero lo dicho Yo creo que les va a costar bastante Pero bueno De todas formas Nosotros no bajamos la guardia, chicos No vaya a ser Cuidado con esa pelota Que es peligrosa, eh No, el nitro es para mí, tío El nitro es para mí El nitro es para mí He dicho Me cago en tu padre, chaval Nada, tío Nos meten, tío Yo he peleándome por el nitro, ¿sabes? ¿Y cómo se le ha liado? A ver, a ver Cómo le ha metido el gol, tío Cómo le ha metido, o sea LOL Qué buena, tío Qué buena, tío LOL Vaya tiro, eh Qué tiro más raro Bueno, pues parece que Quien dice que se les pone cuesta arriba Se les pone cuesta abajo O sea que Bueno, en realidad A ver Todavía en cuesta abajo lo tienen Porque vamos ganando nosotros Pero me refiero a que Ya la cuesta abajo Está un poco menos increíble Madre mía, Dani Que estoy mancando ahora muchísimo A ver Ojo, ojo, ojo Madre mía, el palo Madre mía, el palo Uh, qué buena, compañero La he levantado un poquito Nah, tío Me están quitando todos los nitros Todo el tiempo Es increíble, macho Hay que sacarla aquí Vale, buena, buena, buena Ay, Dios mío Esta pelota es muy peligrosa Esta pelota La va a clavar, la va a clavar Ahí está Venga, la sacamos un poco ahí Vale, cuidado, eh Cuidado La sacamos Ahí está Esa era la que buscaba Tío, una buena sacada ahí Espérate, espérate Ahí está Dale, compañero Ahí Vale, vale, cuidado Cuidado Si le meto ahí un tortazo Contra la pared Pillo el nitro Me dio la vuelta A ver, a ver Vale, el compañero No la remata Cuidado, vale, chicos 22 segundos 2, 1 No, he salto mal He salto mal Compañero, no me la quitas ahí Por favor Ahí está Vale Ahí, uy Casi le pasa por arriba Tío, eso era gol Si le llega a pasar por arriba A ver a dónde sale esta pelota Vamos a meterle ahí Cuidado Cuatro segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Tres Dos Uno Nada, nada, nada Para vuestra casa Ahí está, chicos Partidito ganado Y lo tenéis Nada, podemos ir a por el siguiente La verdad es que ha sido un poquito Ha sido fácil O sea, para qué vamos a meter Ha sido un poquillo fácil Pero bueno, vamos a ir por el siguiente Vale, qué tal Pues nada, chicos Estamos aquí de vuelta No me ha dado tiempo a empezar Uf, chaval Estaba ahí preparándolo para grabar No me ha dado tiempo a empezar el partido Al, o sea Antes de que O sea, que no me sé explicar Porque estoy concentrado mismo en el partido Cuidado, cuidado, cuidado El caso es que no he empezado Cuando tenía que empezar No me ha dado tiempo Vamos, en fin, venga, vamos, chicos A ver si ganamos este partido Parece que la peña es buena, eh A ese culo que yo creo que va a salir muy bien Uy, que no lo ha rozado, tío ¿Pero cómo que no lo ha rozado? Vale, va a falta ir a darle un poquito más de turbo para atrás, tío Uy, qué buena es esa No, creía que iba a portería, pero no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que esta peña es buena, eh Cuidado que esta peña es buenecito Vale, casi me la quitan de las manos No, de las manos, de las ruedas ¡Ojo! Es gol, yo creo que es gol, yo creo que es gol Y la han sacado de milagro, tío Vale, vale, vale Tranquilos, chicos, tranquilos A ver, a ver cómo hacemos esto Vale, mi compañero no tengo ni pajorea Donde está, sinceramente Vamos a sacarla por aquí Vamos a venirnos por aquí Vamos a ver si la... No Bueno, bueno, bueno Esa es buena, esa es buena, eh Si no le da a nadie ¿Vale? Dale, 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 ahí está Cuidado, cuidado ¿Vale? La dejamos ahí un poco Tío, mi compañero está ausente, chicos Vale, levantamos un poco La volvemos a levantar ¡Ojo! ¡Uh, chaval! La levantamos un poquito Para el otro ladito ¡Miro, miro, 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 miro! ¡Oh! No, tío, mi compañero está ausente, chicos Mi compañero está ausente Mi compañero está ausente ¡Mierda! Mierda, mierda, mierda Mierda ¡Compañero, compañero! Compañero, menos mal que se ha desausentado Justamente en el momento más clave Vale, chicos Madre niña, tío Como se la he heliado antes Casi le meto el golazo de, vamos De la humillación Vale, cuidadito, 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 eh ¡Vamos! Ahí está, la sacamos Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos Ahí está La terminamos de colgar ahí A ver si mi compañero Tío, ¿mi compañero qué hace? O sea ¿Dónde está mi compañero? No lo veo Vale, aquí está, aquí está Mi compañero está y no está, eh No me creo... ¡Uf! Casi me tengo el mi compañero Vamos, ni él se lo creía ¡Ojo, eh! ¡No, no, 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 no! Cagada, 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 cagada Creía que el tío estaba más lejos, ¿sabes? Pero no Vale, ahí el nitro lo necesito, lo necesito, lo necesito ¡Me lo quitan, tío! ¡No, golazo! ¡Uf! Vaya golazo, hermano Vaya golazo que nos han metido desde cuenca O sea Pero además desde cuenca Yo creo que el tío no tiene ni pajoría de cómo lo ha hecho ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía, qué tiraco, por Dios! ¡Uf! Pegado al palo izquierdo ahí Yo qué sé, o sea Yo no sé el tío cómo ha hecho eso, la verdad Bueno, en fin, pues nada, chicos Vale, parece que hay un suscriptor en el otro equipo Dani, te quiero, me dice What the fuck Bueno, en fin, pues yo también le quiero Pero por favor que no nos la líe mucho Vale, el tío este remata para el lado Muy bien, amigo mío Muy buena esa A ver ¡Vamos! No, 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 no Cuidado, 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 cuidado Cuidado Es para darle emoción, chicos He visto que hay un suscriptor Y digo, mira, un detalle tengo que tener con el suscriptor Porque me ha marcado un gol en propio, ¿sabes? Para que el suscriptor ya no se sienta mal Yo, a ver En realidad parece que me he metido un propio Pero en realidad yo creo que si no le hubiera dado el tío de azul Yo creo que le va lo mismo para afuera No sé, no sé Bueno, en fin, da igual Dejémoslo ahí, chicos Un desliz lo tiene cualquiera En fin Vamos a ver si conseguimos remontar esto Me cago en todo lo que se venía, chaval Vale, en fin Vale, gracias, compañero Vamos a ver, vamos a ver Porque Está la cosa un poco cruda, ¿eh? Está la cosa un poquito cruda ¿Para qué nos vamos a mentir? Un poquito Bastante, vale La sacamos por ahí Ahí está A ver si bota, a ver si bota No, no va a botar Son buenos, son buenos Hay que decir Que esta peña es buena ¿Vale? No la vamos a llevar por aquí Venga, va Que no, que broma Que por otro lado Uy, chaval Casi, casi, casi salió, macho Son buenísimos, tío O sea, no dejan pasar ni una, ¿eh? Esta peña nos va a costar cargarle Además que van 12 Y encima me han metido uno en propio, ¿sabes? Nos va a costar bastante, chicos Para que vamos a... Ay, no Esa tendría que haberla pegado bien Dos minutos, eh, chicos No digo más Dos minutos Se complica la cosa Dale, compañero Dale No Se la ha liado, pero... Uy, uy, uy Cómo nos la... Uy, uy, cómo nos la Está liando este hombre, de verdad Madre mía Madre... ¡No, me lo puedo! ¡Sácala, sácala! ¡Uh! Bien, 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 mi compañero Bien, bien, bien Mi compañero ahí llegando En el momento exacto Bien, esta pelota es buena Vamos, a ver ¡Ay! La quería bloquear ahí un poco Bueno, 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 bueno Tenemos que meter uno ya, ¿eh? Ay, Dios mío Si queremos... No, y se sale para el otro En la pelota Me cago en todo lo que se me diga Chicos, si queremos ganar Tenemos que meter uno ya O sea, ya Es que, tío Ahí está Vamos, compañero Que la tiene... ¡No! Lo siento, compañero Lo siento Lo siento Lo siento Qué cagada Tranquilo, tranquilo Que lo he solucido Me cago en todo lo que se me diga, tío La ha cagado, chicos La ha cagado, la ha cagado La ha cagado, tío La ha cagado, pero mucho Tío, me ha metido un gol en propio A mi compañero En fin, dejámoslo ahí, chicos Dejámoslo ahí Bueno, a ver, a ver A ver si mi compañero la cuelga ¡Vamos! Sí, vale, 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 vale Oye, oye, oye Oye La he cagado dos veces Me he metido en propio Y encima le he quitado un gol a mi compañero Creía que mi compañero no llegaba Y creía que el otro equipo Le iba a despejar Por eso he activado yo En plan el nitro tope de power He intentado meter rayos Pero la he cagado completamente Todo hay que decirlo Bueno, pues Uno, dos para ellos Mi compañero va por la pelota Voy a pillar yo rápidamente el nitro A ver si consigo solucionar esto A ver, a ver, a ver Va, chicos, va Madre mía, que mal Madre mía, que mal Hay que sacar esto Hay que sacar esto Vale, vale, vale Lo sacamos, lo sacamos El tío este ya ni se fía de mí Porque se ha metido un gol en propio antes ¿Sabes? Yo ya no me he finido un pelo Y es normal que no se fíe ¡Oh! La atrapada ¡Oh, qué buena! Chaval, qué penita Que vaya atrás, de verdad Qué penita Vale, vale, vale No tengo el nitro, mierda ¡Oh! Venga ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena salió esa! Vale, va a rebotar en el otro Ahí creo que la podemos rematar No ¡Wow! ¡No, mierda! Se fue para atrás Se fue para atrás Se fue para atrás Chicos, tenemos un problema Faltan 20 segundos Y necesitamos un gol ya O sea No me lo puedo creer, tío Que la falle Bueno, bueno, bueno No me lo puedo creer, tío Vale Le pasamos por arriba No Compañero Es que de verdad O sea Dos No, no, no No No, que no No No, no Imposible, no Ya está Fin, fin O sea, tiene que pitar ya Dios, remátalo Al algo, yo que sé No, imposible Pues nada, chicos Es partido perdido O sea Aquí veis que No puedo ganar tampoco Todos los partidos He tenido un par de cagadas Que flipas Pues bueno Vamos a ir a por el último, chicos Y este sí que sí Lo vamos a ganar Lo tengo clarísimo Así que nada Let's go Y un saludito para el suscriptor Que se me ha olvidado Así que Señor Assassin Canario Un saludito Venga, chicos Último partido Ay, 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 Dios Van a meter gol Es que mi compañero He visto que iba para la pelota Pero no estaba tirando el nitro Y digo ¿Qué cojones hace este hombre? Bueno, venga, chicos Este sí que Uy, es que yo lo remate En la pared, tío Lo llevo fatal Madre mía Esta peña es buena Esta peña es muy buena Ay, Dios mío Que se mete en propia Ay, Dios mío Gol, gol Nos han metido de milagro Bueno, pues nada Uy, de momento Noto como que la gente Y es muy buena, ¿no? ¿No lo notáis vosotros también? Venga, toma, pues hago Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos La peña es muy buena, chicos Nadie sabe por qué Es un misterio de la vida Ojo que se va para adentro, eh Si mi compañero Le mete un poco de potencia Que no se la va a meter Porque no llega Pero le llega a meter Un poco más de potencia Y se va para adentro, tío A ver, voy a colgar ahí fuerte Ahí está Se colga, es muy bueno Vale, nada Compañero, a ver si estamos Un poquito más atentos, eh Ojo el compañero Este tío creo que no sabe ni volar, eh Ojo Uy, qué buena la vacilina Ojo No entra de milagro, eh Vale, vale Vamos a meterla ahí, venga, va Fijo porque si la bloqueo aquí bien Mira Uy, qué pena, tío Vale, vale, vale Esta es la cosa interesante Esta es la cosa interesante Jodan bien, eh Son veteranos Ojo Ojo en esta pelotita Creo que la hay compañero Muy buena Vamos, vamos, vamos Uh, 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 uh Hay que sacarla Vale, compañero Bien sacada, bien sacada Son buenos, eh Como presionan los máquinas, macho Vale, vale Levantala Bueno, yo creo que la ibas a levantar Para otro lado justamente Pero bueno Vale, nada, tío Que no conseguimos Nada, tío Ni le doy, o sea Hay que sacarla Nada, toma, pues saco Compañero Madre mía Oh, oh Vaya mancada Se acaba de marcar Mi compañero, por favor Mira, por favor Mira eso, mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Pero tío Por favor, compañero Pero bueno Tío Madre mía Lo que se acaba de marcar Bueno, en fin Yo voy a ir a por la pelota Porque no he finido un pelo De mi compañero Sinceramente Para que no vamos a mentir Madre mía Lo que acaba de hacer Bueno, en fin Yo confío en él Vamos a hacer que rebote para allá En realidad eso ha sido muy arriesgado Pero bueno En fin, chicos Venga, va, eh Vamos Ahí está Vamos Compañero Métale, métale, métale fuerte Vale, vale Oye Vamos a levantar nosotros un poquito Para arriba Ahí está Y eso puede ir para adentro Eso puede ir para adentro No la van a sacar seguro Uf Gol, 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 gol Gol Ahí está Vale La verdad es que Cuando la pelota Va a portería Y se cae muy lenta Realmente una buena técnica Es levantarla ¿Sabes? Darle justamente con la parte del techo Para que se vaya para arriba Y se cae la pelota Y como un poco muerta Y después puedes aprovechar Y la terminas de rematar Es una buena técnica Bueno, en fin Venga, uno, uno Vámonos Vale, mucho Vale, vaya Tocotazo Me dio la pelota Cuidado con esta pelotita Que es muy peligrosa Míresa que buena va Míresa que buena va Por favor Qué golazo, por favor Qué golazo Qué golazo, amigo Qué golazo Ha estado muy bien ese gol Sinceramente me ha gustado mucho Como me he excavado por ahí Por la banda Y el tirito y el otro palo Ah, qué rica Vale, pues dos, uno, chicos Perfecto Venga, venga, eh Vamos, let's go Creo que esto hay que ganarlo Ahí está A ver si mi compañero la remata Bien, bien, bien Ahí está Para su campo Siempre es bueno Vamos a intentar nosotros Meterle ahí Hostia, que se venga ya, tío Lo que acaba de hacer ese tío No se lo cree ni él Cuidadito, cuidadito Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Se va para su campo Perfecto Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos a meterle ahí un buen tortazo Venga, va Uf, qué buena es esa Esa va por tiría No va por tiría, pero casi, eh Se va a quedar bastante muerta Uy, casi, casi, casi Era buena, compañero Era buena Era buena, amigo Cuidado, cuidado, cuidado Vale Uy, uy, uy Que iba para adentro Iba para adentro, tío Iba para adentro, chaval La llegó a rematar Y llega a entrar, tío Y abrió un golazo Vale, 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 vale Uy, lo revientan a mi compañero Vamos Ahí está Vamos a ver Ay Vamos, compañero La tienes ahí muerta, tío Para ti No No, no, no Eso no entra ni de coña Vale La van a sacar Seguramente no la sacan Se ponen nerviosos Ojo que la dejan muerta Me voy a echar por aquí Porque seguramente la traigan por aquí Ahí está La vamos a rematar ahí Se va a quedar muerta Y... Mira, compañero Mira qué buena Ahí, casi Y ir a por otro nitro, tío Que lo necesito básicamente Vale Vale Cuidadito Para allá Ahí está Mira, esa va para adentro, creo Vamos a intentar ponernos en medio Vamos a intentar ponernos en medio No Me quería poner en medio Este tío para que no Pillar a la pelota Cuidado Cuidado Vale, vale Tranquilo, tranquilo Esta pelota Va con poca potencia Por lo tanto, no es peligrosa Compañero ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo, compañero? Madre mía Madre mía Entre la mancada que hizo antes defendiendo Y entre la mancada de ahora Mira lo que ha hecho Mira lo que ha hecho Lo ha sacado para el otro lado O sea, ¿qué cojones hace? O sea, ha puesto un cuelgue perfecto Mi compañero O sea What the fuck No entiendo, chicos Vale, pues un minuto y medio Vamos dos, dos No digo más No digo más Vale, vale Esa pelota es buena Mi compañero para defender no sirve Yo creo que ahí coincidimos todo el mundo Vale, a ver Mira qué buena es esa Mira qué buena es esa Madre mía No sé O sea, creo que ha entrado De la potencia que le metió Básicamente Había 200.000 coches delante Pero da igual, tío Con toda la potencia que le metió Es que la ha dejado muertísima O sea, por favor Mira, mira Bum Madre mía, de verdad Cómo los he quitado del medio, eh Pues perfecto, chicos Tres, dos Y vamos a ver Mi compañero si va por la pelota Vale, va, va, va Por lo tanto vamos a ir nosotros por el nitro Ahí lo llevas Venga, va, chicos Va Vamos a volar ahí un poquito Venga, vamos Vamos ahí Qué buena Vale, vale, vale Ahora aquí la vamos a esperar un poco Vale El juego en equipo El juego en equipo Niño, madre mía El juego en equipo Por favor Ahí está el chico El 4-2 Perfecto Vaya juego en equipo Que nos hemos marcado, eh El pase ahí perfecto De mi compañero Y la rematada Madre mía, niño El bolito increíble Pues falta un minuto Y once segundos Justamente está el marcador Lleno de unos Menos nuestros marcadores de goles Así que guay Me mola, me mola Sinceramente Me mola que vayamos 4-2 A ver si consigo pillar esta Antes de que suba Ahí está Salabuena Además va medio a portería Vale Le metemos ahí un poco Sube la pelotita Pasamos de ella un poquito Y vamos a ver si la conseguimos Vale Cuidado, cuidado, cuidado Mierda Para allá Vale, buena Uy, lo siento compañero A veces que no tengo en cuenta A mi compañero Y la cazo Uy, no le ha llegado a dar el tío Y vamos Era un golazo tío Vale compañero Sácala, sácala compañero Yo sé que tú defendiendo No es tu punto fuerte Pero Yo confío en ti, amigo Vale, chicos Tengo el nitro por si acaso Ay, el compañero Ay, el compañero Vale, la saco, la saco Vale, vía Y compañero defendiendo en la mugre Y esto, gol Ay, que contra de mirabrito Compañero, remata la abuela Abuela como un pájaro Que va, no, que va Oh No, 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 no El gole, gole, gole Insacable O sea, insacable totalmente Bueno, pues tienen que meter un gol En 19 segundos Yo creo que no O sea, yo sinceramente Creo que no lo No lo van a conseguir Espero, vamos, espero Pero bueno No vamos a bajar la guardia Obviamente Pues nada, chicos Desarme suerte Es lo que necesitamos Básicamente Vale, vamos Ahí está Uf, uf, uf Pelota muerta, pelota, pelota, pelota A tomar por saco Oh Que la falla, que la falla Ay, ay, ay Es que la fallaba Vaya suerte acaban de tener O sea, vaya maldita suerte Acaban de tener Lo mejor toque Mira, mira Mira, justamente El siguiente toque Ahí iba para afuera O sea No, no, no En realidad iba para adentro Iba para adentro Iba para adentro Bueno, chicos Han tenido una suerte increíble O sea, han tenido una suerte Bastante increíble, macho Pues nada A seguir luchando, chicos A seguir luchando A ver si conseguimos meter Yo que sé, tío Un gol aunque sea Aunque no falte nada de tiempo ¿Sabes? Pero me lo haría meter Ojo Ojo Ihhh La tenía ahí, tío Oh El cuelgue no Bueno, pues tiempo adicional, chicos Todo se decide la prórroga Uff Venga, vamos Que si ganamos este partido Nos dan un montón de puntos Por bonus de prórroga ¿Sabes? Si ganas en prórroga Te dan un bonus, creo Vale, en fin Vale, tengo el nitro Así que, chicos Venga, va Yo creo que esto puede salir Bastante bien El cuelgue de mi compañero Un poco pocho Vale Esa es muy buena Eso de bueno Eso de bueno Relativo Ojo, compañero Ojo, compañero ¿Cómo estás tú Con la defensa, hijo? Madre mía La defensa de este hombre La lleva fatal, eh A ver, a ver, a ver, a ver Vale A ver si bota Esto es gol Esto tiene que ser gol Esto tiene que ser gol Ahí está Ahí está Estaba claro, tío Estaba claro, por favor Se ha quedado la pelota Y súper muerta, tío Qué buena, chicos Qué golazo hay desde el medio Del campo, más o menos De fuera al área Podremos decir Qué buena, tío Ahí levantándola un poquito Pues nada, chicos Perfecto Hemos conseguido ganar Dos partidos de uno Ya no ha estado mal Y mirad Creo que ahora nos dan Diez puntos o así, ¿no? Mira, nueve O sea, nos dan un pequeño bonus Por la prórroga Pues nada, chicos Dejad un pedazo de like Para los favoritos y amorados Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis justamente Abajo en la descripción Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!